Esta noche para el barrio Esta noche para el fantasma salsero Y dejan sentirme Salsero De pasión, de temor No me dejes Sumido el orden no tenerte Esta noche para Rodrigo Tapia Para Tijero Camacho Para Y siempre Y el destructo de la novedinacía para Eduardo ¿Cómo dice? Allá, allá Esta noche para mis voces Para mis pequeñitas Ashley Fernanda Alanza Guadalupe ¿Cómo dice? Allá, allá Por quererte con locura Por hundirme en la locura ¿Cómo dice Mowgli? De tus peces ¿Cómo le encanta el Mowgli? Que queman mi sentencia Para Maribel González Ya se va Es parte mía, todo mundo yo te diré El niño me hace Para que yo quiera Oye, ¿qué se va? Es parte mía, todo mundo yo te diré Esta noche la música de Aceptando Recordando Esta noche en tornamesas El negro El pelos Todo el barrio de los pandillas Mis ahijados De parte mía Las clandestinas Olviendo Hacer unos bailes Como debe de ser Pero bueno A eso les llamamos Las transmisiones Las clandestinas Pinches transmisiones Clandestinas Nos están dejando Creo que más que los bailes ¿Verdad compadre? Tenemos cada ocho días Las transmisiones Pero bueno Vámonos por ustedes jóvenes Algo sabroso Que le vamos a editar A mi familia mis ahijados La música Arcoiris Vamos a hablar para ustedes La música de Don Pablo Que nos dejara Palmito Perea Arr Che Para ustedes Allá Allá El chico vacilón Con sabor Pero no Traba Solo se trabaja Solo se vacila A ver Si jóvenes Está atorpando un taxi Un suro para ser exactos Del lado izquierdo Salido del lado izquierdo Un Un Barro güey Yo Lo Así la Se 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 Ahora Pero no Trabaja Nos acompaña En el club imperio juvenil La Perri Dale con Sabado El piloto de Tornamesas Toda la supremacía Con el instructor muchas gracias Dice No se enamora Pero no trabaja Solo se trabaja Solo se vacina Hoy nos acompaña el Poder Cubano Pero no Vengase a Sabado Oye chiquilla No te mandes así No te mandes así Sabroso ¿Cómo es eso que te quieres? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? Es un noche para las chicas cracker Chicas marañé Me gusta la primera Me gusta la primera Me gusta la primera Hace ritmo Nos están acompañando Queremos Trabajar el siguiente tema Que tenemos por parte de la nueva dinastía Porque ya viene En este programa Así es que Cumbia Una cumbia de Colombia Una cumbia sabrosa Una cumbia Hecha directamente Desde el Peñón de los Baños Mi tierra Colombia chiquita Una cumbia El maestro Lixo Estamos llevando a ustedes Dice Dice Dice